Mi madre querida, que lleno de besos, con mil besos que salen de su corazón. Que Dios te conserve en tu pausodía, mi madre querida, tesoro de amor. Madrecita mía, por Dios te lo vengo, acepta mis besos, con mil besos que salen de su corazón. Los besos tan puros que pongo en tu frente, mi madre querida, decencia de amor. Madrecita mía, por Dios te lo vengo, acepta mis besos, con mil besos que salen de su corazón. Los besos tan puros que pongo en tu frente, mi madre querida, decencia de amor. Mi madre querida, decencia de amor. ¡Gracias!